Vuelo 2913, un viaje para conocer más su palabra. Retiro para niños de 7 a 9 años, sábado 15 de octubre de 7 de la mañana a 4 de la tarde, en la Frater Ciudad San Cristóbal, 150 quetzales por niño. Puedes inscribirte en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Te invita a la Zona de Campeones.